Este lunes 23 de abril se celebró el Día del Idioma, el Colegio Gimnasio Humanístico del Alto Magdalena vivió una jornada en donde el alcalde de la ciudad de Neiva, el doctor Rodrigo Lara Sánchez, fue el invitado especial y compartió un rato muy ameno. En este día tan especial decirles lo importante que es este momento por la lectura, que podamos hacer esos viajes tan bonitos que nos permiten la lectura y que bien por el colegio de verdad por estar motivando la poesía, que a veces se nos olvida la poesía, lo importante que es. En medio de actos culturales y puestas en escena recordaron a Gualdin, Dávila, Ponce de León y otros grandes escritores del Huila, quienes le aportaron a la literatura de nuestro departamento. Los niños y jóvenes del Colegio Gimnasio Humanístico del Alto Magdalena revivieron historias como el del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha del gran escritor Miguel de Cervantes. El alcalde de nuestra ciudad recordó cómo había sido su época del colegio y nos la contó. Yo era muy buen estudiante, me gustaba mucho estudiar, pero me gustaba participar del teatro, nunca fui bueno para la música, pero me gustaba también y con esto pasé unos años muy contentos. Una jornada que reconfirma que el amor hacia la literatura y a nuestra historia inicia desde niños.